¿Qué tal amigos de Utopía Móvil? Un saludo para todos y sean bienvenidos a este nuevo video donde veremos cómo dejar transparente nuestro WhatsApp en un smartphone con Android. Así que no siendo más, comencemos. Para hacer que nuestro WhatsApp sea transparente, veremos dos formas de hacerlo. La primera, descargando la aplicación en el ordenador y la segunda, directamente en el móvil. La primera será directamente en el ordenador, así que daremos clic al enlace que aparece en la descripción y nos cargará la página de Mega. Aquí daremos clic en Descargar con el navegador. Esperamos un momento, mientras se hace la descarga. Terminada la descarga, seleccionaremos dónde queremos guardar el archivo. Voy a seleccionar el escritorio, le voy a dar a guardar y luego de eso, iremos a nuestro escritorio. Aquí veremos que ya nos aparece el archivo. Simplemente vamos a conectar nuestro móvil y vamos a abrir directamente nuestro móvil para copiar el archivo. En este caso, yo he creado esta carpeta que dice APPS. Voy a dar doble clic, selecciono el archivo, lo arrastro, sosteniendo el clic derecho y le voy a dar copiar aquí. Ahora bien, ya teniendo la aplicación en nuestro móvil, antes de realizar la instalación del WhatsApp transparente, debemos desinstalar la versión que tenemos en este momento. Así que vamos a Menú, Aplicaciones, estando en Descargadas, vamos al final y seleccionamos WhatsApp. Desinstalamos, damos en Aceptar, esperamos un momento mientras se desinstala. Terminada la desinstalación, vamos a ubicar la carpeta donde hemos guardado la aplicación. En este caso, vamos a utilizar esta. Veremos que nos muestra todas las carpetas. En este caso, aparece la que hemos creado hace un momento, la de APPS. Y ahí nos va a aparecer el archivo. Simplemente lo seleccionamos, damos en Instalar, damos Siguiente, 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 Instalar, esperamos un momento, y una vez terminada la instalación, damos en Abrir, WhatsApp nos dará la bienvenida, simplemente damos donde dice Aceptar y Continuar, colocamos el número de teléfono, damos en OK, después de confirmado el número, nos da la opción de restaurar el historial del chat. En este caso, no lo voy a restaurar. Confirmo que no voy a restaurar. Y nos va a mostrar la información de nuestro perfil. Simplemente seleccionamos la foto, colocamos el nombre, y le damos a Siguiente. Listo. Ahí nos va a decir el tiempo que nos queda de servicio. Y le damos a Continuar. La segunda forma es directamente en el móvil. Daremos clic en el enlace de la descripción. Debemos recordar que debemos tener instalada la aplicación de Mega en el móvil. Listo. Entonces, damos clic en el enlace, lo abrimos, y veremos que se abre directamente la aplicación de Mega. Listo. Aquí lo único que vamos a hacer es simplemente darle al botón de Descargar. Listo. En este caso va a ser dentro de la carpeta APPS. Damos en Guardar. Y nos va a indicar que ha comenzado la descarga. Bien. Ahora, ya terminada la descarga, simplemente lo que hacemos es abrir nuevamente el archivo, y realizar la instalación, recordando que debemos tener previamente desinstalada, la versión de WhatsApp. Simplemente debemos seguir el mismo proceso que vimos hace un momento, para poder realizar la descarga, y así tener nuevamente nuestro WhatsApp transparente. Hasta aquí todo amigos. Asegúrense de suscribirse al canal, también de compartir, comentar, y darle un like al video. Recuerden visitarnos en nuestra página web, nuestro perfil en Facebook, en Twitter, y en Google Plus, para poder estar al tanto de nuevos videos. Hasta el próximo video, y recuerden, el verdadero progreso es el que pone la tecnología al alcance de todos.